que confunde la institución con el ideario político de su partido. Entonces, pues, oye, ha tenido tres avisos, tres avisos para que retirara la pangarta. No ha querido retirarla y la justicia, como en cualquier otro país democrático, pues ha funcionado y tiene esta inhabilitación que confirma, o sea, que hay que reiterar que el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, o sea, ratifica el recurrío y ahora pues está inhabilitado, o sea, que creo que bien hecho está.